Vamos a esa hora a las regiones, porque la Alcaldía de Medellín ofrecerá hasta 3 millones de pesos de recompensa a quienes suministren información que permite ubicar los lugares dedicados a la venta de pólvora en la ciudad. Hernán Muñoz con la información, adelante Hernán. Hernán Muñoz. Hernán Muñoz con la información, adelante Hernán Muñoz. El año anterior solo en Medellín es de 25 personas lesionadas con pólvora, es decir, una reducción del 80%. Nos encontramos a esta hora con Rita Almanza Pallares, ella es epidemióloga de la Secretaría de Salud en Medellín. Bienvenida a Noticias RCN. ¿Qué está haciendo la capital antioqueña para disminuir estas cifras? Buenos días para todos, nosotros durante todo el año realizamos acciones de promoción y queremos desestimular el uso de la pólvora no solamente en la familia sino también en nuestros niños que son ese relevo generacional que se está dando para que las nuevas generaciones lleguen con esa tradición de autocuidarse, de cuidar el medio ambiente, cuidar las mascotas recordemos que la pólvora lesiona a todas las personas, a los animales y también el medio ambiente tenemos un trabajo muy especial con los niños menores de 6 años que están en los hogares de ICBF trabajando con ellos un cuento infantil que se llama Max y las fiestas felices con este cuento le estamos enseñando cómo disfrutar, cómo disfrutar una navidad, un encuentro de fútbol las celebraciones de los barrios sin necesidad de utilizar pólvora adicionalmente más de 3 mil actores acróbatas en escena van a participar de los escenarios para que Medellín brille en esta navidad para que todos vengan a la ciudad a disfrutar, tenemos una alborada cultural el 30 de noviembre para que la gente reciba la navidad con mucha alegría pero sin el uso de la pólvora entonces vamos a tener también mucha oferta navideña en la ciudad y otra estrategia que se llama navidades saludables vamos a trabajar con niños y niñas de todas las comunas y corregimientos entregándoles skins navideños y enseñándolos también a disfrutar en familia cuidando su salud pues usted nos habla de la alborada cultural y deportiva y por supuesto el resto es en los 125 municipios de Antioquia información desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticias RCN